Bueno, pues continuamos ya 6 y 21 minutos del riguroso directo aquí desde la parte de la corregora alta del arco de la frontera donde vamos a dar el fisco de paso de salida oficial. Hay unos días intensos de carro de la minera, cuando la frontera tenemos recién llegada la alcalde de la ciudad, Ibió Grandí, que pronto va a tener que subir al escenario porque esto va a arrancar en breve, con preocupación de la polinera, actuación del grupo infantil, ¿Qué pasa con el carnaval? Hemos tenido todos los demás actos, sobre todo los actos gastronómicos, que tienen bastante tradición, bastante historia en nuestra localidad. La Berta, el Agua Molinero, la Ciudad Ronal, etcétera, etcétera. Hoy empezamos con el Fregón, no va a haber cabalgata, pero vamos a tener un acto alternativo aquí en la misma corredera el próximo día 5 de marzo, que yo sé que lo vamos a disfrutar de otra manera, por supuesto más responsable, pero que nos vamos a instruir en el mundo del carnaval, en el arco de la frontera, de la manera más responsable posible para disfrutarlo también, que es lo importante. La cabalgata al final es un acto de movimiento, mucho contacto, es difícil, es difícil en la situación en la que estamos. Si fuéramos una cabalgata estática, un desfile, podríamos decir que es otra cosa, pero una cabalgata participativa, en la que la gente va en grupo, es difícil, es difícil, es imposible. Va a ser imposible, iba a ser imposible guardar la distancia de seguridad, iba a ser imposible obligar a la gente a que llevaran más carillas, y por lo tanto, por lo tanto, Antonio, por responsabilidad, al final el responsable es uno para los buenos y para los malos. Cuando tomamos la decisión hace ya unas tres semanas, los índices de incidencia eran mayores a mil, sobrepasaban con crece los mil, y bueno, tomamos la decisión en su momento. Ahora estamos en 300 y algo, son índices mucho menos graves, pero todavía están ahí, ¿no? Y tenemos que mirar por la relación y por la salud de todos y de todas, que es lo primero que tenemos que hacer. Hoy, historia viva del Carnaval Galitano. Muchísimos años a su espalda, 16 primeros premios de comparsa, 37 finales, participación en otras modalidades como poros y chirigota. Leyenda viva, leyenda viva, don Antonio Martín, que hoy va a ayudar a dar realce al Carnaval de Arco. Pero sé que mucha gente tiene algo involucrada en que ese fregón también tenga una parte importante de esta ciudad. Yo te voy a reconocer, Antonio, que yo de Carnaval no tengo mucha idea, pero como no tengo mucha idea de Carnaval, me pongo en las mejores manos. Las mejores manos, en este caso, es el delegado de Especteja. Hombre, tienes un delegado que ha estado en varias finales como participante en el falla, ¿eh? Exactamente, Antonio. Entonces me he puesto en sus manos. ¿Y qué es lo que acordamos? Digo, Juan Ra, aquí hay que traer lo mejorcito de lo mejorcito, que el pueblo de Arco se lo merece. Yo no tengo ni idea, pero tú tienes mucha idea de esto, ¿eh? Y quiero que traigan lo mejor. Y bueno, él ha tenido a bien hablar con Antonio Martín, traer a Antonio Martín, que es una expectativa, que es un referente en el Carnaval. Eso sí que lo sabemos todos. Y bueno, esperemos que nos hagan disfrutar en el día de hoy. Hace ya 24, 25 años fue pregonero del Carnaval de Cádiz, que hoy va a ser pregonero del Carnaval de Arco. Lo he visto en la previa, muy metido en el papel y con mucho cariño atendiendo a la gente que está por aquí. Pero qué duda cabe que es poner el Carnaval de Arco también en el punto de mira de la provincia como poco, ¿no? De la provincia como poco, aunque ha funcionado ya en toda Andalucía y en el resto de España. Antonio Martín, palabras mayores, con su ontología y además con proyectos nuevos que está a punto de traernos y que Arco casi está siendo pistoletazo de salida en esos proyectos. En definitiva, lo que dice el alcalde, mirar un poquito por los aficionados, por el pueblo que tanto ha sufrido en estos dos años, ¿no, alcalde? Claro que sí, la gente tiene muchas ganas, como podrás comprobar, viene mucha gente ya hacia arriba, ya la foro está casi llena y tiene muchas ganas de normalizar su actividad de ocio. La situación va mejorando, la situación todavía persiste, pero bueno, ya tenemos que ir intentando de llevar una vida más o menos normalizada, que es lo que deseamos todos, lo que queremos todos y lo que necesitamos todos. Lo que pasa es que todavía hay que ir haciéndolo con responsabilidad y bueno, podemos estar al aire libre, pero que cuando haya muchísima gente, pues hay que procurar ponerse la marcarilla, nada más y nada menos que eso, ¿no? Pero la tónica que más o menos vemos alrededor aquí no es obligatoria, pero como hay mucha gente, pues nosotros mismos estamos haciendo un programa con mascarilla, mucha gente con mascarilla, al final solo se puede intentar controlar en un espacio como este, es la responsabilidad de la gente, pero hay que intentar vivir. Exactamente, bueno, y según los expertos, las mayores incidencias de contagio están en los interiores, ¿no? Y como estamos al aire libre, bueno, pues una manera de empezar bien, empezar a motivarnos y empezar a pasarlo bien, que lo necesitamos sobre todo los jóvenes y los mayores, fundamentalmente, pero yo creo que al final todos y todas, ¿no? Bueno, hoy estamos aquí, vamos a empezar bien y vamos a disfrutar de unos buenos carnavales, seguro. ¿Conoce mucho mejor a Federico Rosado que mañana chicharrón de bronce en la chicharrona? Siempre a Federico, a Federico lo conocí siempre, toda la vida, ¿no? Pues es mi peluquero, mi peluquero toda la vida. Yo creo que es un dignísimo homenaje el que se le va a brindar mañana a Federico Rosado, a toda su familia, porque ha sido historia viva de nuestros carnavales en Arco a la Frontera. Y el Ayuntamiento de Arco así lo entiende y así lo va a reconocer en el día de mañana. Mañana será el chicharrón de bronce, esperemos que el tiempo nos lo permita todo, porque hoy también estamos ahí diciendo, bueno, está el nube, ¿dónde viene la hora? Tiene que llover, Antonio, tiene que llover, que hace mucha falta. Hace mucha falta, pero bueno, que espere un poquicho. Bueno, sí, por favor. No, no tiene pinta. No tiene pinta. Y al final, pues eso, volveremos al carnaval de la calle. Hoy he visto algún grupito por ahí, en estos días volverán los grupitos de la calle, que al final es lo que es el carnaval. Y a ver si este es el pistoletazo de salida este 2022, alcalde, que hay muchas ganas de celebrar muchas cosas. Tenemos la Semana Santa a la vuelta de la esquina ya pendiente de si lo hacemos todo con normalidad o no. Las ferias, ni te cuento, ¿no? Las ferias, la próxima vez a quien se va a ir de hotelito, esa costumbre que ha ido con las ferias, con las ganas que tiene la gente de ferias, ¿no? Especialmente, Antonio, yo creo que ya pocas cosas se van a suspender a partir de ahora, ¿eh? Yo creo que ya estamos concienciados de que las cosas hay que ir haciéndolas, ¿eh? Y yo creo, estoy completamente seguro, vamos a tener los carnavales, vamos a tener Semana Santa, vamos a tener ferias, y a partir de ahora creo que pocas cosas se van a suspender. La cosa tiene lo suyo y habrá cada casa. Exacto, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay y es lo que tenemos que acostumbrarnos a partir de ahora y a convivir y a disfrutar o intentar hacerlo lo mejor posible. Alcalde, pues que disfrute de ese carnaval, que disfruten los vecinos de Arcos, que al final es de lo que se trata, y muchos vecinos de la sierra, ¿eh? Porque tenemos mucha gente de la sierra que ha venido con el tema de Antonio Martín también por Arcos. Muy bien, muy bien. Bueno, pues yo, a todos los que vengan, bienvenidos sean a esta maravillosa tierra, a esta maravillosa ciudad, que lo sé que lo van a disfrutar degustando nuestra gastronomía, nuestros vinos, nuestras fiestas y nuestros carnavales, por supuesto. Claro que sí, alcalde, muchas gracias por haber venido. Gracias a vosotros. Bueno, Isidoro Gambín, el alcalde de la ciudad, que ahora ya va a tener que trasladarse para allá nos deja, muchísimas gracias Isidoro, para dar inicio al acto, que esto ya está a punto de... Esto ya está a punto para mero, Antonio. No, no han dicho, proclamación de las molineras, que lo decía el alcalde, que son las del año pasado. Claro, es que, a ver, las criaturas no salieron el año pasado, pues este año tienen que salir, y este año, pues esto toca. Toca, es proclamación de las molineras, tendremos una actuación de un grupo infantil, y ya pasaremos a Antonio Martín, que ya lo tenemos por aquí, ya vemos al grupo incluso, yo me vuelvo porque estamos por aquí atrás, o sea que pronto van a comenzar. Con esto... Tengo aquí, tengo aquí, como se llama, como se llama la de los... la infantil. Sí, sí. Chiriparse infantil o gorrones. Ajá, habrá que verlo. Claro. Gorrones es mucho, por ahí. Bueno, con eso arrancará un amplio programa, que lo tiene aquí Carmen delante. Lo tengo aquí con el... Mañana tendremos chicharronar. La chicharronar, madre mía, lo que saco de menos la chicharronar. ¿Eh? Madre mía. Y el ambiente, el ambiente de la chicharronar. Claro que sí. Mañana lo tendremos, la chicharronar, con Federico Rosado Blasque, Fede, como protagonista, como chicharrón de bronce. Y luego ya pasamos al jueves 24, Gran Plaza Calle Infantil, ya viene la tortilla carnavalesca, el 27 nos pasamos a Lajo, La Berza también el 27, y el día 5, que es lo que nos ha dicho el alcalde, tendremos el día de carnaval, que al final esto, lo que va a sustituir es a lo que iba a ser la cabalgata de carnaval, que es lo que no hay este año. Es lo único que se ha suspendido. Y bueno, y para que pregunte, también hay carnavalitos, ¿eh? Hombre, no se acaba, después viene el carnaval de Gélula, y en los pueblos, pues ya ni te cuento que pueblo no tenga un carnaval en nuestra sierra, que tenemos ahí el de Bornos, que quita el sentido, el de Puerto Serrano con unos disfraces impresionantes. También tenemos mañana el de Espera, de mi pueblo, mañana el de Azorizá, como aquí la chicharrona allí, la de Azorizá. Le tenemos mucho, mucho cariño y Espera, mucho, pero ahora con Carmen nos queda Espera, Bueno, ahora sí, ahora va. Es bajadora de su pueblo. Ahora van a conocer Espera también, ¿no? Hombre, por supuesto, por supuesto. Ahí está. En Ubrique, ahí tenemos Amorá, tenemos también una chicharrona, tenemos muchísimas fiestas gastronómicas, que al final lo que nos hace es disfrutar del carnaval. Así que iremos dando cuenta de todas ellas. Un amplio abanico de carnavales aquí en la tierra. Además, nuestros directos, la gente de Espera, ya nos está mostrando mucho interés, mucho cariño porque estemos allí desde hace mucho tiempo y poco a poco vamos a tener más de Espera. Lo que pasa es que ahora además tenéis una embajadora espereña por los cuatro costados. Especialmente. Por lo menos lo vamos a intentar, lo vamos a intentar. Hombre, cualquiera no ha hablado de Espera. ¡Eh! ¡Eh! Espera. Dos molletes. ¿Lo cuento? Cuéntalo, cuéntalo, cuéntalo. Esta señora se ha traído un mollete hoy, Espera, para dárselo a la agrupación. Hombre. ¡Anda! Es que yo, como le hice en la entrevista hace unos días, estuvimos hablando en la sobremesa antes de, y yo le estuve contando que los mejores molletes son los de mi pueblo. Entonces me dijeron, esto hay que probarlo. Le digo, os invito a venir a mi pueblo, pero que sepáis que el día 6 os traigo yo unos molletitos para que los probéis. ¿Y los trae? Estoy fe, traigo mi bolsita. Estoy fe. Estoy el camino con la bolsita encima, eh. Al ayuntamiento de espera, os espereño. Ah, un mollete, tenéis una embajadora, eh, que está... Don Antonio Martín se va a comer un mollete de espera. ¡Hombre! 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 De eso se ha encargado la Carmen. Que no coja la bolsa porque la tengo a metro y medio y me voy a salir del plano, ¿eh? Que si no, lo enseño. Que está traigo mi gente de espera. Un segundito que tenemos aquí. A ver, es que tenemos aquí difícil y eso que nos hemos echado un... Esto no te tiene los directos, los mismos te roban un beso en carnavales. Sí. En pleno directo, que los mismos... Algunos más que otros. Pero bueno. Además de verdad, además de verdad, que los mismos se te pasan por delante. Claro. Que vamos a ver. Que tenemos muchas ganas de que empiece esto, ¿no? Que tenemos ganas de todo, claro. Una llave de... Yo tenía ganas de Carmen y ya voy a tener esta semana. Yo tenía ganas de esa noche nuestra. Tengo ganas de directo. Estoy aquí y estoy pensando en esta Semana Santa que vamos a tener aquí en directo para la Sierra de Cádiz, en ese día del toro, en el arco de la frontera, en esas fiestas de nuestro pueblo que tenemos que intentar recuperar y que nosotros ya estamos preparados desde Gran Sierra de Cádiz, con muchas innovaciones técnicas, muchos esfuerzos personales para tratar de llevarlos hasta sus casas. Y en ocasiones, como hoy, siempre que sea posible, y que nos dejen salir en pantalla, creo que estoy aquí, en directo. En directo. Hoy en riguroso directo. Por eso estamos hablando tanto, porque son las seis y cuarenta y dos minutos. Nos habían dicho que a las seis y media esto iba a arrancar y de momento no ha arrancado. Así que... Otra cosa del directo. Otra cosa del directo. Es como también, como dijimos en el Día del Reyes. Dijimos que este es el año. 2022 es el año de otra vez empezar a hacer lo que dejamos en el 2019, porque en 2020 hubo carnaval y menos más, porque fue el último. En 2021 no hemos quedado sin carnaval, sin serana santa, sin feria, cero fiestas. Y este 2022 vamos a intentar, ¿no? Vamos a retomar la vida, vamos a intentar estar en todos esos actos y en otros muchos de las sierras que otros años se los han quedado, que no han sido protagonistas porque, bueno, somos lo que somos en la casa. Siempre lo digo, no... Me duelen prendas de filo, porque la realidad es una empresa modesta, humilde, pequeñita. Tratamos de cubrir todo lo que podemos. Tenemos un equipazo que nos permite estar en más sitios de los que podemos. Hoy tenemos a Javi, a Navi, a Manolo acompañándonos a nosotros. Pero bueno, en la distancia hoy Jesús y José... O sea, siempre estamos pendientes de todo lo de las sierras, pero que duda cabe que hay cositas que se nos van. Hay gente que nos dice, oye, en los directos de la feria falta la feria de espera. Pues sí, es verdad. Es verdad. Falta la feria de espera. Este año sí podemos estar en directo en la feria de espera. Desde que se sabe que, bueno, que estoy con vosotros, muchas personas se acercan, hay que ver, tenéis que venir a grabar aquí, tenéis que ir allí, os habéis perdido esto. Pero es verdad, como dices, que ojalá pudiéramos estar... Hay muchas cosas. Una, y yo ya me pongo político. Una, evidentemente tenemos los recursos que tenemos y por eso agradecemos tanto a los patrocinadores que nos permiten estar aquí. Patrocinadores que se vuelcan con nosotros y que, al fin y al cabo, pues nos permiten que podamos contar con gente para, si al cabo, trabajar. Esto es un trabajo también. Y a todos ellos pues siempre les tenemos que dar la gracia. En la medida en que esos patrocinios son mayores, pues podemos estar en más sitios, lógicamente. La sierra, a nosotros nos encanta y estamos deseando estar en todos sitios. Pero no hace falta que nos lo digan. Yo sé que, por ejemplo, una de esas ferias que se nos ha quedado otros años en la de espera. O a ver, este año. Bueno, a ver, este año hay ferias, ¿eh? ¿Este año hay ferias? Este año ha dicho el alcalde que hay ferias. Así que, otra fiesta más. Bueno. A la que me apunto... A Carmen es que no le gusta la fiesta. No, no. A mí me gusta vivir. Y vivir. Vivir, al menos, humanamente bien. Una feria, una semana santa, con carnavales, con todas tus medidas, pero con... Un ratito de alegría. Con los amigos, con las familias. Especialmente lo que es la vida. Bueno, pues Carmen os va a enseñar la vida también aquí, en la Sierra de Cádiz, en Canal Sierra de Cádiz. En estos días iremos poniéndose teléfono, ya desde su primer programa lo podréis ver. Ese teléfono de WhatsApp, en el que no recibimos llamadas, ya te lo digo Carmen. Y además no ponemos los personales porque luego se complica mucho la cosa, ¿eh? De usted nos fiamos. Pero hay gente que nos lo podemos fiar. Bueno, en ese teléfono nos podéis dejar mensajes que nosotros iremos devolviéndolo, iremos atendiendo a todo el mundo aquí en Canal Sierra de Cádiz. A punto de comenzar, no lo sé, 18-45 minutos. Es decir, 7 menos cuarto de la tarde. No sé si se van a alargar hasta las 7, porque yo no veo aquí mucho movimiento todavía. Esto se está llenando, ¿eh? Sí. Con esto de que están empezando tarde, se está llenando un poquito. Ya saben, se ve que los de la tele somos los que no nos enteramos que los horarios son estimativos y orientativos. Efectivamente. Pero bueno, hay un patio de butacas de unas 150-200 sillas, no sé exactamente, y ya más o menos está llena. Salvo alguna silla aquí que está en la zona reservada de familiares y demás de los participantes. Luego ya, si ves en la parte baja de la corredera, pues en algunos valles también se ve algún movimiento. O sea que poco a poco, es verdad que esto se ha ambientado. Estamos tombeando el cielo, de vez en cuando da la impresión de que cae una gota, pero de momento no. Esperemos, esperemos que no llueva. Esperemos que no. Y lo que tiene en vista es que eso, que en breve, pues nos pondremos en marcha en este acto de carnaval. El que haya llegado ahora al directo, estamos en alto de la frontera. En alto de la frontera, siete menos, catorce minutos de la tarde. Esperando. El rigoroso directo, esperando a don Antonio Martín, especialmente, que trae su antología. ¿Sabes lo que es la antología, don Antonio Martín? Ha tenido ya una cuarta, eh, pero la antología de Antonio Martín. Cuéntanos, cuéntanos. Bueno, cuando yo estuve hablando con él, me dijo que claro, como tiene tantísimo repertorio, tuvo que hacer, dijo, me llevo una antología, cantamos canciones de muchos años porque lleva cincuenta años, ni más ni menos, y hacemos como un pequeño resumen de toda mi historia. Y le digo, Antonio, no hay mejor pregonero y mejor día de carnaval que de esa forma. Y eso es. Ya ya he escuchado al tonar un poquito del día que yo me vaya. Algunas cositas y así ya se han escuchado al tonar hoy en la prueba de sonido. Que cuando yo estaba, yo estaba con él, él hablaba, pero él siempre estaba tarareando sus canciones a los bajines y y le digo, mira, oye. ¿Habla canciones? Sí, 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 sí. El carnavalero no se hace. El carnavalero nace. Y Antonio... Está claro. ...lo trae la sangre. Antonio es uno de los más grandes. Mira, ya veo por aquí a gente disfrazada. Como tengo una cámara con el otro lado, me puedo volver. Gente disfrazada que están hablando con los compañeros de la radio municipal, de Radio Arcos, que también está en riguroso directo en este momento. El ambiente, os lo está enseñando Manolo, nuestra cámara, pues ya lo veis. Esto está ahora mismo lleno y estamos esperando a que se le dé. A mí me da ya que nos vamos a ir a las 7 de la tarde. Con lo que no sé si convendría hacer una pequeña pausa para la publicidad, que podría ser ir a la vuelta e iniciar en el acto. Estoy pendiente de que me digan mis compañeros si lo hacemos así, para que después no cortemos la transmisión, lógicamente, ya que no somos un canal nacional, no tenemos tanta de eso por cortar en medio, que son coraje cuando está viendo uno y llega el momento grave. No, no, no. Esperemos que no. ¿Te cogió las uvas? ¿Aquel año? ¿Te cortaron? ¿Y nos quedamos con las otras uvas en el plato? No, no. Yo la estaba viendo en otro sitio, pero sí, 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 pasó, sí, pasó. Pasó. Bueno, hoy una gotera. Yo estoy con las goteras. Oye, Antonio, por favor. Una gotera. Yo, al final tenía que haber cogido el paraguas. No dejan el 12. Digo, no llueve, no llueve. Así que no vayó y no llueve. Somos fuertes. Resistiremos. Bueno, no paramos de mirar aquí hacia atrás. Le pedimos disculpas si le perdemos la imagen en este momento. No paramos de dejar de mirar porque por aquí es por donde se va a mover todo para ver si hay movimiento. Hacemos esa pausa para la publicidad, me dicen. A la vuelta seguramente ya nos metemos de lleno en el acto, así que estaremos pendientes. Hasta ahora.